Estamos de regreso en RPP Noticias. Vamos a presentar a continuación a nuestro entrevistado. El día de hoy, el expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano. ¿Cómo está? Buenos días. Encantado. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Doctor, usted ha manejado ya este conflicto en las bambas que está presentándose como una piedra en el zapato sin una solución a la vista debido a la falta de diálogo para este gobierno. En esa oportunidad, ¿cuál fue su experiencia con el manejo del conflicto y cómo la relaciona a lo que está pasando ahora? Bueno, era otro el contexto también, ¿no? Porque la etapa que me tocó supervisar fue antes de la entrada en operación, que precisamente la acción que se adoptó en ese momento en el gobierno permitió la inauguración de esta importante mina. Creo que lo fundamental es el diálogo, pero sin amenaza y sin actos de violencia, porque la autoridad no puede aceptar someterse a una negociación bajo actos que lindan con lo delictivo. Ya en este caso, además, han aparecido evidencias y pruebas de que detrás de esto hay un manejo con intereses políticos y no necesariamente que representan lo que podrían ser las justas reclamaciones de los trabajadores o de los pobladores de la zona. Entonces, ciertamente hay que hacer un seguimiento, un trabajo, un acercamiento. Hay una suma de factores que nos han llevado a esta crisis. ¿Acaso una de esas razones sea la inestabilidad ministerial? El cambio continuo de ministros de Energía y Minas, de ministros de Ambiente, de viceministros, ¿qué posibilita que precisamente se pierda esa conexión para el manejo y supervisión de los grandes temas nacionales? Porque mientras el nuevo ministro o el nuevo gabinete, seguramente el presidente del Solar está pensando en usar estas horas para preparar su presentación ante el Congreso, tiene este problema. Naturalmente, los imprevistos en política forman parte del quehacer diario, cotidiano, pero se requiere tener una evaluación permanente y una información. Es cierto, puede ser eso, doctor Cateriano, pero... No digo que sea ese el único factor, pero... Uno de los varios. Claro. Ok, pero ¿no cree usted que también ha habido una especie de desatención de parte del Ejecutivo como que ha minimizado esta protesta? Mire, que tenemos ya 50 días, si no me equivoco, un promedio. ¿No cree usted que le ha restado importancia al gobierno a este conflicto? A ver, yo soy partidario que las críticas deberían venir luego de ocurridos los conflictos. Estoy explicando en términos generales lo que presumo, porque tampoco tengo información directa de lo que está aconteciendo. Información directa la tiene el Ministerio del Interior, los sectores involucrados de energía y minas, el medio ambiente, que forman parte de... Entonces, hay compromisos que asumió el Estado. Con el progreso de la mina, los pobladores también quieren sentirse involucrados en ese acceso al agua, educación para sus hijos, seguridad. ¿Eso está ocurriendo? ¿Eso ha seguido de acuerdo al ritmo programado? Aparentemente no. ¿Qué piensas sobre esta condición que establece la comunidad de liberar a quienes están detenidos en estos momentos para el restablecimiento del diálogo? Bueno, en primer lugar, no es una decisión que erróneamente ellos creen depende del gobierno, es decir, del Poder Ejecutivo. Es una determinación, es una resolución de un juez el que ha establecido esta detención preliminar de personas que han sido intervenidas telefónicamente por mandato judicial. Es decir, de acuerdo a ley y de esos diálogos, se desprenden que no estaban estos abogados aconsejando legalmente a sus clientes, sino que estaban dando directivas que lindan con la extorsión. Es decir, dando consejos al margen de la ley para potenciar, exacerbar los ánimos en la zona y lograr lo que está pasando ahora, el bloqueo de la carretera. ¿Pero qué opina? Eso lo puede decir usted, que está al margen de este conflicto y puede hacer un análisis despasionado, pero que el presidente del Consejo de Ministros, Salvador de la Solar, diga que los reclamos de esta comunidad de alguna forma no tienen el mismo valor o la misma importancia porque se basan en pedidos de dinero y porque lindan con la extorsión, no genera precisamente estos actos de violencia en rechazo, en represalia, como apedrear un helicóptero con tres ministros, que no se justifica, pero digo, como jefe del gabinete, que él lo diga, que él diga que estos reclamos de alguna forma están en otra categoría porque se tratan de dinero, ¿no perjudica al diálogo? Lo que creo es que hay que condenar los actos de violencia y lo ocurrido ayer con el helicóptero que transportaba a ministros, ministros, hay que rechazarlo de manera firme y tajante. No es aceptable que en democracia se haga el ejercicio de la fuerza bruta. Ahora, no es el momento en el cual hay una tranquilidad para un diálogo, pero ese momento tiene que llegar porque esta crisis no solo afecta a la región Apurímac y especialmente a las partes involucradas, afecta a toda la economía del país. No hay que olvidar que Las Bambas es uno de los principales proyectos mineros, mejor dicho, emprendimientos mineros que impulsa la economía del país. Cuando inició sus operaciones para tener una idea de la magnitud e importancia, implicó un crecimiento de más del 1% del PBI. Claro, pero estoy hablando de la participación y del liderazgo que está ejerciendo en estos momentos Salvador de Solar. El Premier de alguna forma tiene que ver la manera de generar condiciones para diálogo. Si alguna función tiene en este momento es esa. Lo hizo con las declaraciones que he hecho ayer. Le hubiera recomendado tal vez que él vaya a Las Bambas a atender el conflicto. ¿Cuál hubiera sido el mensaje, digamos, más oportuno? Creo que sería muy petulante de mi parte darle consejos públicamente al presidente del Consejo de Ministros. Repito, en un contexto como este, él tiene la información, tiene los elementos de juicio y hay que confiar en su capacidad. En este momento de crisis, atacar al presidente del Consejo de Ministros no ayuda a la solución del problema. Por eso sostengo que las críticas y las recomendaciones podrán venir luego. En este momento lo que hay que tratar de procurar es un espacio para que las partes involucradas bajen las tensiones y pueda establecerse un diálogo. ¿Acaso el propio defensor del pueblo, alguna persona representativa de la región, pueda participar en lo que podríamos llamar un proceso para bajar la tensión? Como una especie de mediador. Claro, lo que pasa es que esa actitud del mediador no puede nacer del gobierno. El gobierno tiene que hacer, respetar el principio de autoridad y como bien dice usted, es parte involucrada. Si vemos el origen de este conflicto, se trata de una decisión que generó la exacerbación de las pasiones cuando al reclamar por el uso por parte de la minera de una vía que cruzaba por los territorios que fueron entregados en concesión como parte de un trato inicial o el uso desmedido. La servidumbre. El uso de servidumbre es el nombre que le da la minera. Pero la comunidad se sintió de alguna forma traicionada cuando en medio de un pedido para que esa vía les dé algún tipo de rédito económico, el Estado nombra vía nacional esa carretera y de alguna forma les quita el derecho de reclamar sobre algún derecho de paso, poner algún peaje o poner alguna condición. ¿No cree entonces que el Estado está enviando el mensaje de que está con la minera por encima de los intereses de la comunidad cuando ni siquiera se les consulta o se les avisa que esa decisión se va a tomar? A ver, el Estado adopta medidas cumpliendo leyes y normas preestablecidas. El Estado, sobre todo en un gobierno democrático donde impera un orden jurídico, no adopta medidas al margen de la legalidad. Estos procedimientos de estudios de impacto ambiental, de proyectos de inversión pública, requieren una tramitación compleja y no es, como se suele decir, de la noche a la mañana, imposiciones. Acá el problema ciertamente es más complejo que es el tema de la minería, de cómo llevar adelante los proyectos mineros en el país, que es un debate que se tiene que dar en algún momento. Seguramente en la campaña electoral se tendrá que plantear todos estos temas porque tampoco el país se puede dar el lujo de paralizar la inversión minera. Se pide agua, se pide educación, se pide transporte, se pide seguridad. Pero para que ello ocurra, ¿qué se necesita? Generar riqueza. Porque quitando dinero y repartiendo no vamos a salir de la crisis. Entonces existirá el momento para hacer un análisis integral de toda esta problemática. Porque en el fondo de lo que se trata es que la riqueza beneficie a todos, no solamente a la empresa, que ese es un tema que hay que discutir y que con justo derecho... Pero, una consulta, ¿usted cree relevante, necesario, podría cambiar el panorama que el propio premier viaje a la zona? Porque ya hay tres ministros en el lugar, pero ahí también está el pedido de los propios comuneros, que vaya el premier. ¿Eso cree usted que puede mejorar la situación o no? A ver, yo recuerdo, por ejemplo, que a mí me tocó una huelga larga en Pucalpa. Sí. Y que me pedían ir a dialogar con el gobernador de ese entonces que tenía un... Otsuko, Otsuko, creo que se... Sí. Y bueno, yo contestaba, iré a dialogar apenas depongan las medidas de fuerza. La autoridad, sobre todo la autoridad legítima. Pero no se ha puesto esa condición tampoco. Bueno, pero es mi manera de ver la situación. El diálogo es posible cuando los actos de violencia sean depuestos. Mientras exista la presión, la amenaza, hasta el insulto, no hay condiciones para sentarse a dialogar. Ayer, por ejemplo, estos ministros que han concurrido a la zona o que han visitado la zona, seguramente han ido con la mejor buena voluntad, claro. Pero, ¿acaso sin adoptar medidas de seguridad mínimas? Entonces, en lugar de eso ser percibido como un gesto político de acercamiento, los críticos van a resaltar la parte negativa. Pero también es cierto que el conflicto ya tiene 52 días y recién está tomando atención de funcionarios de alto nivel en la última semana. Entonces, se ha producido una situación en la que los comuneros, porque hay que separar los dirigentes de los comuneros. Exactamente. Los comuneros pueden tener reclamos legítimos, pueden haber recibido consejos inadecuados. Bueno, pero es la realidad, es lo que ha sucedido. Y al final son ellos los que bloquean la carretera, los que ejecutan estas medidas de fuerza mal recomendadas por personas que ahora vemos están investigados por extorsión. Y que precisamente querían lograr lo que está pasando ahora, es decir, la exacerbación de los ánimos para que el conflicto crezca y presente esta situación en donde hay una confrontación y por lo tanto no hay condiciones mínimas para dialogar. Claro, pero eso no se hubiera dado si es que el Ejecutivo tal vez hubiera actuado antes, cuando la situación no llegaba a esta situación de violencia. Probablemente, pero ya eso es entrar al terreno de la especulación. El Ejecutivo estaba en ese entonces preocupado por la interpelación a Ceballos, por el gabinete. Es decir, el Ejecutivo estaba... Y por eso señalo, porque la inestabilidad política en el país, esto revisando, releyendo nuestra historia, prueba que cuando se ha ejercitado de manera abusiva el control político contra el gobierno, esa inestabilidad política termina afectando la economía nacional. Pero no es reducir el asunto al, por ejemplo, decir que se trata solo de dinero cuando la minera está dispuesta a pagar o rezarcir económicamente. Y lo que está pidiendo evidentemente la comunidad es no solamente que se rezarcir económicamente, sino que se reconozca ese monto por el uso de la vía. Y lo que no quiere la minera bajo ningún concepto es que esté relacionado cualquier monto al que se vaya a acordar al uso de la vía. ¿Por qué es tan importante ese punto dentro del marco legal? A ver, el Estado no es como señala una de las partes o se puede percibir que toma partido o por la minera o por los trabajadores. El Estado tiene dentro de sus potestades la de arbitrar y moderar y aplicar la ley. El Estado luego tendrá que hacer una evaluación conforme a derecho. Seguramente pueden influir criterios políticos. La empresa también tiene su derecho para defender su punto de vista. Entonces, ¿qué ocurre cuando hay posiciones que se enfrentan? Alguien tiene que arbitrar y moderar. O es la justicia o es el gobierno a través de un arbitraje. Ya se verá. Pero esa mediación en algún momento se tiene que aclarar la situación. Sería, claro, decir la empresa tiene la razón, sería adelantar una opinión y dar la impresión que el gobierno o el Estado está a favor de la empresa. Cosa que no creo. Doctor Cateriano, permítame consultarle sobre otro tema que también está en estos momentos en discusión. Tengo un par de preguntas al respecto. En primer lugar, se viene la investidura del gabinete. Han habido también choques y persisten entre el Congreso y el Ejecutivo. El gobierno inicia una etapa de diálogo. ¿Usted confía en que las fuerzas del Congreso de oposición, básicamente, tengan esta aptitud, esta disponibilidad de dialogar con el Ejecutivo? ¿Ve usted signos de ello o de lo contrario? Y en segundo lugar, ¿cree usted que se está retrasando de manera intencional las reformas en el Congreso a nivel judicial y ahora se viene la reforma constitucional? A ver, respecto del primer punto, apenas el presidente Vizcarra designó como presidente del Consejo de Ministros a Salvador del Solar, los voceros más notorios de la oposición dijeron que iban a establecer un diálogo. Pero, ¿cuál fue la respuesta inmediata? Interpelar al ministro de Justicia. Es decir, las afirmaciones, tanto de los fujimoristas como de los apristas, rápidamente se desvanecieron con esta actitud. Cuando hay situaciones de tensión, ellos dicen, hay disposición del gobierno. El presidente Vizcarra, creo que con razón, ha hecho una evaluación y ha visto que hace siete meses el Congreso tiene encarpetados los proyectos para la reforma judicial que son urgentes para el país. Eso es innegable. Hace un comentario y, claro, la reacción de los voceros fujipristas fue, nos están pechando, nos están enfrentando. En gran medida, el descrédito del Parlamento en este contexto de denuncias, de pagos de coimas y de actos que ya ni siquiera son irregulares, que son manifiestamente delictivos, genera un ambiente ya de absoluta desconfianza. El país no puede resistir esta amenaza permanente contra el presidente y esta inestabilidad política, porque esto, repito, termina afectando el desarrollo económico del país. ¿Pero no cree usted, doctor Cateriano, que el presidente Vizcarra está tomando como recurso, como usted dice, pechar al Congreso, atacar al Congreso para tratar de establecer alguna norma, reforma o inclusive tener mejor aceptación en las encuestas? A ver, lo que yo he sostenido es que los opositores del Congreso dicen que el presidente lo ha pechado. Yo creo que el ejercicio regular del derecho y de una opinión, más aún tratándose el presidente de la República, no puede interpretarse como pechar. Pero, yendo a la cuestión de las reformas, ¿qué dice la Constitución? Que el presidente del Consejo de Ministros concurre al Congreso a exponer la política general del gobierno y las medidas que considera necesarias para llevar adelante ese programa. Podríamos preguntarnos, ¿el presidente del Consejo de Ministros podría incorporar dentro de ese mensaje los proyectos de ley que han sido enviados hace siete meses? ¿Los podría corregir dentro del pedido de la confianza? Constitucionalmente lo podría hacer y cortar este debate y forzar al Congreso un pronunciamiento que está evadiendo. ¿Por qué está evadiendo la reforma de la justicia al fugiaprismo? Porque desde la remoción del Consejo Nacional de la Magistratura, el control y la fiscalización del Poder Judicial y el Ministerio Público está acéfalo. Y a ellos les conviene mantener esa situación que debido a las evidencias del caso Chávar y de la fuga del vocal supremo y Nostrosa, probaron lo que muchos sospechábamos, la presencia del poder que tiene el fugiaprismo. ¿Pero usted debe plantear una cuestión de confianza? Bueno, de acuerdo a la Constitución, el planteamiento de la cuestión de confianza es obligatorio cuando concurre. Es el único caso. ¿Qué es el tema de la reforma? Lo que digo es que él podrá evaluar si en el mensaje que va a dirigir, porque la Constitución muy claramente lo dice, también señala las medidas necesarias, podría incorporarlo. O podría, luego de la obtención del voto de confianza, plantear las medidas. Algo similar hice yo. Primero el voto de confianza y luego el pedido de la delegación de facultades. En un momento se quiso, en el debate parlamentario, insinuar que yo estaba pidiendo la delegación también en el voto de confianza. Cosa que se podía hacer. Pero no la hice. Señor Cateriano, esta medida... Estamos naturalmente entrando al terreno de la especulación política. Pero es una salida que podría adoptar tranquilamente. Pero no es especulación porque el presidente mismo lo ha dicho. Digamos, en su cabeza está y ya lo ha usado antes. Pero cuando lo usó en esa oportunidad, tenía de su lado al presidente del Congreso, Daniel Salaverri, quien se prestó de alguna forma como un aliado para viabilizar que ocurra el debate de los cuatro proyectos de ley que fueron sometidos a referéndum en un plazo que fuera el establecido por el Ejecutivo. Pero en este caso, da esas declaraciones en respuesta a una declaración del presidente del Congreso, sin conversar con él y generando de alguna forma una fricción con alguien que en algún momento se había mostrado como un aliado. ¿No es eso de alguna forma dispararse a los pies cuando podría continuar utilizando esta figura como aliado para impulsar estas otras reformas que tiene planeadas? No sé si lo están utilizando a Salaverri o no, o si Salaverri también está haciendo esto para sus fines políticos. Es decir, son presidentes ambos de poderes del Estado que tienen la obligación constitucional de hacer viable lo que es la definición del sistema democrático, el equilibrio entre los poderes del Estado. Acá lo que hemos visto permanentemente es que un poder ha tratado de manera casi contumaz de imponer un criterio que nos llevó al extremo de forzar la renuncia del expresidente Kuczynski a través del pedido de la segunda vacancia. El fugiaprismo no midió las consecuencias políticas que representa para el país cargarse a un presidente de la República y aún seguimos pagando los platos rotos y las facturas de ello. Queda muy poco tiempo para este gobierno, prácticamente año y unos cuantos meses. Y luego, ¿qué viene? La etapa electoral. Lo que requerimos ahora es un ambiente de estabilidad política que haga factible el normal desarrollo de este gabinete. Naturalmente, uno aprecia que está iniciando sus labores en un contexto de alta tensión, de confrontación. Ya su ministro ha sido interpelado. Acá hay sectores que ya critican el manejo del caso de las bambas. Y bueno, eso es hacer política. Tratar de solucionar los problemas. ¿Es Daniel Salaberry en este momento un potencial aliado para estas reformas? A ver, yo creo que mientras se mantenga la actual estructura de las comisiones que aún controla el fugiaprismo, el Parlamento va a ser manejado con los intereses políticos fugiapristas. Mientras el Parlamento no refleje la actual configuración de las nuevas bancadas, esta situación va a continuar hasta agosto. Por eso, muchos reclamamos que estas comisiones cambien y se sinceren de acuerdo a la realidad, a la nueva configuración del Congreso. Pero eso no ha ocurrido. Doctor, muy agradecido por su visita. Muchas gracias. El doctor Pedro Cateriano, expresidente del Consejo de Ministros, nos acompañó esta mañana. 7 con 46. Pausa, retornamos.